Ha llegado el momento de resumir la cuarta, la última serie hasta la fecha de la línea principal. Nuevos personajes, nuevos aliens, nuevo Omnitrix y por supuesto, muchas nuevas historias. Hoy junto al canal de Robin te traemos el resumen de Ben 10 Omniverse. Esto es Ceresnico y sin más preámbulos, es hora de ser héroe. Vemos a nuestro protagonista de 11 años luchando contra Malware, un mecamorfo galvánico corrupto, el cual está por vencerlo, hasta que se transforma en Feedback, un conductoid capaz de absorber energía y devolverla como un ataque. Con el que lo derrota. Cinco años después, los héroes trabajando juntos frustran los planes de Zombozo, enterándonos que Gwen irá a la universidad y Kevin irá a vivir con ella, por lo que nuestro equipo se separa, siendo Ben quien se quedará en Bellwood. También que el abuelo Max ha restablecido a los plomeros en la tierra, con una enorme base a la cual le llega la alerta de un nuevo enemigo. Se enfrenta a un enorme monstruo que cuando lo va a acabar, se va. Aparece Pacmar, un alien que solo desea prosperar con su negocio, quien le dice que unos abusones están ocasionando el caos amenazando las tiendas de extraterrestres. Solo conociendo una va con el señor Ignatius Baumann, hallándose a los delincuentes, Burbukasco, Fistina y Liam, iniciando la pelea, dejando en el lugar el enorme explosivo activo. De la nada, uno de los clientes abalanza la acción, derrotándolos sin problemas. Este es Rook Blonco, uno de los mejores plomeros, quien fue llamado por el abuelo para convertirse en el nuevo compañero del protagonista. Este se convierte por primera vez en Blocks, hecho de legos. Puede alterar su forma y con ello logran salvar la tienda, o algo así. Conocemos que en los subterráneos de la ciudad se halla Pueblo Bajo, en donde habitan todo tipo de alienígenas. Investigando, se hallan al líder de los malvados, Siphon, un viejo lacayo de Vilgax. Se enfrentan a este mientras combaten al perro de antes. Aprisionan al villano, y debido a que Rook es buena onda, lo acepta sin problemas, convirtiéndose en la dupla protagonista de Omniverse. Hace cinco años, el joven Ben neutralizó la amenaza de los Omega Watts. En el presente, estos vuelven a ser de las suyas, pero manipulados por Fistrick y su pandilla. Quienes trafican con ellos, Kozumeka planea aplastarlos, pero se transforma por primera vez en Grav Attack, con el que puede manipular la gravedad. Así, controlando las leyes de la física, lo derrota, y deja a los pequeños eléctricos felices, pues alimentarán a Pueblo Bajo. Conocemos a Blukik y Driva, dos Galvans plomeros, que son muy inteligentes, pero no tanto para su especie, que serán parte del alivio cómico del programa. Episodio del pasado. Nos enteramos que viajando a la luna de Galvan, Asmuth comprendió que era el lugar perfecto para su nuevo experimento, el Elix, con una tecnología impresionante sin querer, dio vida a los mecamorfos galvánicos. No tenían derecho de conquistarlos, así que los dejaron vivir en paz, permitiéndoles crear su propia civilización. Pero uno salió defectuoso, capaz de apoderarse de diversos objetos y hacerlos parte de sí mismo. El gran pensador buscó una solución, pero hasta el día de hoy no ha podido encontrarla. Malwar se volvió loco una vez más, y aparentemente lo derrotaron. Pero no, se hizo mucho más fuerte. Pudieron neutralizarlo, pero como ya sabemos, volverá. Pax, un activista, y el profesor Blarnite Hawkstar, un estafador, hacen su debut, luchando por la posesión de un hámster espacial asesino que se libera en la ciudad. Logran detenerlo. El estafador seguirá siendo de las suyas, y el hippie se va a preso. Todo perfectamente equilibrado. Tras los nuevos ataques del perro, intenta descubrir quién está detrás. Sospecha del Dr. Ánimo, y lo van a buscar a su celda. Pero este escapó como el chapo. Siguiéndolo, descubren su nuevo plan, controlar hormigas mutantes. Se transforma por primera vez en Crash Hopper, una enorme salta montes cuyas piernotas le permiten dar enormes saltos y atacar fuertemente con estas. Entonces, la bestia aparece una vez más, convirtiéndose en una criatura capaz de vencer fácilmente al héroe. Utilizando el mismo invento de su archirrival, logran neutralizar ambas amenazas. Investigando una extraña nave, hallan a los hermanos Breedle y luego a Argit, enterándonos que están en el vehículo de los Contemelias, una antigua civilización pandimensional que se extinguió hace eones, los cuales iban de universo en universo destruyéndolos. Con una poderosa arma, el Anihilar Génesis Toriatimiorgos, más conocido como Anihilar, llegan los Sikursianos por esta y ocasionan el caos. Van hasta la tierra en donde la lucha continúa por este, y por error se activa. Esto está muy F como dice la chaviza, así que aparece el Alien X. Así que este es el Alien X, ¿eh? Genial, estamos muertos. Por la situación, Serena y Velikus utilizan su poder. El universo es destruido, pero por su habilidad lo recrean una vez más. Nadie recuerda lo que pasó. Excepto Tennyson, quien tiene una nueva chaqueta, y el señor Smoothie, un nuevo sabor. Conocemos a los Krajo, una especie que necesita un ambiente de mucho calor. Una de ellas es Esther, quien roba una máquina de fusión, y le hace ojitos al Ben. Su pueblo quiere destruir al héroe por entrometido, pero ella no está de acuerdo, y pasan una agradable tarde, hasta que se reveran las intenciones malvadas de su gente, y utilizan dicho núcleo para causar caos en la ciudad. Gracias a Energy y su forma liberada, los detiene, propone la paz. Y luego se deja ver que se siente atraído por la chica de goma. Llegamos al final de la primera temporada, por fin se ve por primera vez cara a cara con su perseguidor, Kyber. Este trabaja con el Dr. Psychoboss, de la especie de cerebrón, y Malware, quien al luchar contra él hace 5 años, pudo conocer cómo funcionó el Omnitrix. El objetivo actual es crear el Nemetrix, que al ser usado por su perro, Zed, se puede convertir en el depredador exacto del alien que es Gojaven. Este se convierte por primera vez en escarabola, un escarabajo que lanza bolas, las cuales puede hacer explotar, pero no es suficiente y cae derrotado. En su nave le cuenta que es uno de los más grandes cazadores. Durante años estuvo recolectando cada tipo de depredador, y experimentando para que al final el perro se transforme en su más letal arma. Con el tiempo ganado llega Rook y comienza la pelea. El héroe se encarga de la mascota. Volvemos a ver a muchos extraterrestres viejos, y su compañero averigua cómo detener a Kyber, el cual utiliza el sonido de su cuerpo para controlar a su perro. Una vez los neutralizan, son salvados por los pelos, y hacen explotar el enorme vehículo. Segunda temporada. Gwen y Kevin regresan de visita. Este último está siendo perseguido por una princesa tetramante, Loma Viento Rojo, pues están comprometidos. Antes de unirse al grupo, el chico malo junto con Arjit viajaron hasta su planeta para pedirle un motor de auto, ya que son los mejores construyendo. Como pago, en tres años se debería casar con la princesa, pero obviamente no quiere, y Ben termina arreglando todo venciendo en el combate. Aunque según su tradición, esto solo fue para cambiar de pretendiente, por lo que nuestro héroe es quien debe casarse, Kevin se va. Todo lo había planeado él para liberarse de Luma. Psychophos ataca la base de los plomeros robando una parte del reloj. Esto lo descontrola y convierte a Rock en Upshock. Así como los rufianes, Liam, Fistina, Burbukasco y Siphon, en otras especies. Se liberan de sus celdas y deben detenerlos. Pero Ben no puede, intentando repararlo, se transforma en una gran cantidad de aliens nuevos. Walcatrout, Molestolvo, Molestache, El Peor y Halcón. Oh, por favor, ¿cuál es el objetivo de este tipo? Es del todo inútil. Sin ofender, viejo. Con su conocimiento, acaban con los villanos y vuelve a la normalidad. Finalmente, Malware vuelve a encontrarse con Tenison en el presente. Con su nueva apariencia y con las armas que ha adquirido, es sumamente poderoso. Sin embargo, no busca pelear, sino que robar algo del vehículo de Rook. Una vez lo consigue, huye. Luego de visitar Reborn al planeta natal de Blanco y enfrentarse a Billy Billones, un genio millonario que a nadie le importa, llegamos a lo que de verdad es relevante. Julie vuelve a Bellwood, mencionando que tiene un nuevo novio. Resulta que por un malentendido estos terminaron. Así que... F, como dicen los chavos. Pero la cosa no acaba ahí. Esther aparece pidiendo ayuda, para su gente, e involucra a la parejita. El problema que los acecha es Luma, así que el ganado se le junta. Y hasta Rook tiene problemas, porque le gusta la oficina, secuestra a los amigos y va con la suegra. Ben se convierte en Yuri Rigg y de la chatarra crea su propia motocicleta con la que la persigue. Derrota a todos los que se interponen. Ni siquiera Chip en su forma de armadura puede vencerla. Pero trabajando en equipo la neutraliza. Acepta su derrota y que Julie es su verdadera prometida. La próxima vez que la vea, la aplastará. Pero esta sigue con el extranjero. Al final, la antigua pareja quedan como amigos. Final de la segunda temporada. A los 11 años, Ben usaba siempre que podía feedback, incluso aunque no fuera la transformación más útil del momento. Con el paso del tiempo, dejó de hacerlo. Su compañero le pregunta la razón, pero no quiere hablar de ello. Después de arruinarle el negocio de Pagmar, son teletransportados a Galvan Prime, pues Psychobos, Kyber, Zed y Malware atacan a Asmuth que los llamó para luchar. Estos pudieron inmiscuirse atravesando sus defensas gracias a los códigos que robó anteriormente. Pensando en cómo vencer, creó un silbato similar para controlar al perro y encerrar al cerebro crustáceo, pero aún quedan dos enemigos más. Ben le cuenta a Rugg lo que pasó hace media década. En un encuentro con el mecamórfo algánico corrupto, su mejor opción era Diamante, pero queriendo demostrar lo contrario, usó a Flipback, con el que no pudo vencerlo. Su enemigo se apoderó del Omnitrix y aniquiló su transformación borrándola de éste y ya no permitiendo recuperarla. Con ello sobrecargó el reloj y lo hizo explotar, derrotándolo momentáneamente. En el presente, todo va a peor cuando Malware se apodera de la luna y la hace explotar. Sus restos caen en el planeta aniquilando sus defensas. Todas las armas quedan inútiles, siendo vencidos. Llega Max, Kevin, Driva, Blue Kick y Wen quien los rastrió con su maná. Con ello, la primera mente pensante revela que el objetivo del malvado es llegar al centro del planeta. Si es así, será uno con éste volviéndose invencible. Tras el impacto del cortafuego, se dañó, por lo que los Galvans deben repararlo mientras que Ben y el Chico Malo pelean juntos como en los viejos tiempos. Tras concretar el plan, el mecamófago albánico aún no está derrotado, pues se apodera del mismísimo héroe. En su interior, éste ve el pasado. Tras perder su transformación, se deprimió. Asmod le dijo que no aprende nada cuando gana. Debe usar este momento para ser mejor y fortalecerse para el futuro. Ambos protagonistas se encuentran. El 16 le da ánimos y lo perdona. Hacen las paces y por fin lo recupera. Feedback vuelve mucho más fuerte que nunca y con una increíble pelea con una increíble animación. Le hace frente, pero aún no es suficiente. Así que reparando los élites de las de la especie que se estrellaron, vuelven a la vida dándole un enorme poder con el que por fin derrota Malware. Además Kevin se amista con Seth, quien revela que es hembra y la convierte en su mascota. Comenzando la tercera temporada tenemos un crossover, Ben 10 con los sábados secretos. Y ella es mi mamá. Quienes se encargan de controlar a los Cryptides, criaturas de mitos y leyendas. Los Chupacabras están atacando y nos enteramos que quien los manipula es el Doctor Ánimo, quien trabajó durante años en revivir a Argos, el yeti antagonista de Zack Sabado. Es bastante poderoso y dejan aprietos a toda la familia, pero ambos protagonistas combinando sus poderes lo consiguen derrotar. Luego conocemos a Nian Cichan, capaz de controlar a los felinos tras su derrota por Rook y Upchak. Este último recibe un mensaje, algo pasa en el planeta de su especie. Nos enteramos que los Gurmans se categorizan en dos razas y que todos juntos comparten un mismo estómago. Están debatiendo sobre cómo deben reaccionar ante el ataque de los Incursianos. Por lo general, la reina es quien toma las medidas más drásticas, pero fue secuestrada por sus invasores. Así que los héroes se dividen, rescatan a su majestad mientras los demás acaban con las ranas. Tras la guerra, devoran su planeta y se van a vivir a otro. Este es uno de sus mecanismos de defensa. Por esta ocasión, Atea fue vencida, pero descubrimos que los Incursianos están preparando su más grande plan. Luego de discutir con Max, comienzan a buscar la mítica tienda número 23 del Sr. Smoothie. Esta siempre desaparece. Al encontrarla, se enteran que Hawkstar es quien la dirige, explicando que se trata de un negocio transdimensional. Viaja a través de diferentes universos y tras una referencia a la vaca y el pollito, llegan a su siguiente destino, la Dimensión 23, en donde todo parece idéntico, salvo que aquí ven es un mocoso famoso. Su vida es un espectáculo y es mucho más querido y millonario que el nuestro, pero a su vez más inmaduro. Nos enteramos que aquí no existe Vilcax y que su abuelo falleció. Este ve a cada extraterrestre como un enemigo y lucha contra el Tétrax de dicha dimensión. Al final, su mayor enemigo era Intelectuari, el mismísimo Asmut, el cual siempre vio al joven héroe como alguien que no merecía el reloj. Pero cuando nuestro Ben le da el mismo discurso que Max, todos parecen madurar. Ya con el conflicto resuelto, regresa a su hogar y abraza a su abuelo. Ya hablando del villano principal, regresa en forma de prisionero. Deben escoltarlo a su nueva prisión en donde ya no será una amenaza. Al mismo tiempo que el rey incursiano ataca a Vilcaxia. Para su victoria suprema, envía a Thea para eliminarlo. Con su grupo de caza recompensas 6-6, 7-7 y 8-8 se la pone bastante difícil. Irónicamente, nuestro héroe debe arriesgar su vida para salvar a su más grande enemigo. Pero es este quien termina recibiendo el gran disparo, dándole a Ben la oportunidad de transformarse y vencerlos. Sin embargo, todo su show era para liberarse de las esposas y atacarlo por la espalda. Sin embargo, antes de hacerle algo más, huye para que ya no sea atrapado. Todos los malvados escapan. Después tenemos a Ion en el pasado. Este lucha contra el Ben de 11 años, a la vez que con el de 16, al tocar los Omnitrixes, los sincroniza creando una brecha temporal en el que ambas conciencias del pasado y presente se intercambian, dándonos momentos divertidos y hasta tiernos. Vuelve a aparecer el Profesor Paradox con un diseño más a lo Steampunk. Y tanto ambas Wenz como Benz cooperan para derrotar al enemigo de turno y volver todo a la normalidad. Como hubo un caos temporal, nadie debe recordar lo que ocurrió, haciendo parecer que el día se ha hecho eterno y aburrido. Hasta que un portal se abre desde el que aparece Ben 10.000, solicitando ayuda para ganar en la guerra del tiempo. Trama que se retomaría dentro de otros 50 capítulos más. Vemos todas las veces que el héroe le ha hecho la vida imposible al señor Bauman, siempre saliendo su auto dañado. Incluso hace años lanzó una furgoneta hacia el espacio para acabar con un villano. En el presente le obliga a trabajar para él, haciendo entregas a distintos aliens de Pueblo Bajo. Hasta que un montón de viejos enemigos se le aparecen, pues uno de sus paquetes contiene la estrella Nana, capaz de supercargar cualquier tipo de arma. Saifo la termina consiguiendo y estuvo a punto de derrotarlo, pero se transforma en un nuevo extraterrestre, Tau Pic, el cual posee el rostro cubierto y al mostrárselo, este huye tan espantado que le permite vencerlo. Y Tau Pic me da asco. Al fin pudo pagarle el auto al viejo, pero de pronto cae el furgón que seguía orbitando la tierra directamente a su casa. Conocemos a Ratgan hacia los peligros problemas Dutzman, el pato espacial que ayudará a los protagonistas a llegar a un lejano planeta debido a que las ranas se han apoderado de diversos territorios e intentan pasar desapercibidos. Deben ir a rescatar a otros plomeros, pero son invadidos por estas. Trabajando juntos con una horrible criatura y la planta hippie quien se mete de polizón los neutralizan y salvan a sus colegas. El hermano pequeño de Rook llega a la tierra para avisarle que los incursianos invadieron su planeta. Nos enteramos que liberaron al Dr. Psychobos de su visión para un nuevo plan. Al aterrizar en Rebona a simple vista no parece nada raro, pero como que algo no cuadra. La familia de Blanco y los demás habitantes actúan de manera extraña y al luchar contra Thea y el crustáceo Ben se convierte por primera vez en astro láctil capaz de volar, lanzar rayos láser, propulsarse y manifestar la energía en forma de látigos. Tras ello los vencen y liberan dicho mundo. Con lo poco que quedó del líquido para manipular mentes la princesa pone en marcha su nuevo plan atacar a la tierra comenzando el arco final de la temporada 3. El caos esparce por las personas pero el héroe tiene un enorme problema. El Omnitrick se pone en modo aleatorio y si ya tenía problemas para elegir a los aliens ahora se la hará imposible por lo que queda relegado de la batalla. Los plomeros responden al ataque yendo directamente hacia la nave del emperador Milius. Ben se mete de polizón y con su amigo acaban con los guardias y lo derrotan tras una que otra referencia a Star Wars. Pero Atea ya lo tenía previsto controlando una gran cantidad de Tokustar la raza de muy grande. La única solución que dan las ranas es que los plomeros se entreguen y que el protagonista abandone la tierra sin más opción lo hace condenándolo a vagar por el espacio. Tras un mes en donde éstas se han apoderado del mundo la resistencia creada por Kevin, Rook, Wen, Blue Kick y Argit intenta derrotarlos pero la rata traicionera los traiciona y hasta él es traicionado pero justo uno de los soldados traiciona a la misma princesa Bulfrag de quien la misma Atea se enamora los salva y éstos la agradecen noqueándolo la pelirroja siente su maná y lo acepta en el equipo con ellos se infiltran en la vieja guarida de los plomeros rescatándolos revelando que la rana es el mismísimo Ben con su apariencia seduce a la villana y la derrotan fácilmente explica que pudo liberarse de su prisión y Asmuth lo rescató reparando el reloj y dándole el ADN incursiano derrotan a Psychoboth hasta la rata ayuda envían a los ultramanes al vacío y capturan al emperador para que al final nos enteremos que todo fue planeado por la princesa para que derroten a su padre y ella se quede con el poder tras esto propone un trato deja libre el planeta se encarcelan a Milius Max acepta y así es como termina la tercera temporada luego de ser diplomático entre la raza de los Apoplexian y los Lewodan Ben se entera de que los feinos usan ropa por lo que siempre que su arrate estaba desnudo solucionando el problema de turno y comenzando la trama principal del cuarto acto el protagonista comienza a actuar de forma muy inteligente tanto que es sospechoso enterándonos que Albedo gracias a un cómplice logró intercambiar de lugar con él todo para conseguir la última pista de tecnología que le permitiera volver a tener la Ultimatrix con sus transformaciones superiores deja a todos en aprietos pero gracias a Ergit quien ahora es considerado un héroe logra neutralizarlo aún así es salvado por su ayudante quien resultó ser Kyber con la forma que Albedo Suprema dan inicio a su nuevo plan después de enfrentarse una vez más a la familia Brittle a Phil quien ha dejado de ser humano para convertirse en una extraña criatura sin control el viejo plopero ya había desaparecido lo vuelven a enviar al vacío y de ver cómo derrotaron tanto en el presente como en el pasado Doctor Animo en donde Upshack volvió a destruir el Monte Rushmore vuelve Jimmy Jones video de gatito video de gatico mira este desea comer una hamburguesa quien trata de investigar unas nuevas criaturas en Pueblo Bajo en donde tras las guerras diversos humanos los visitan nos enteramos que el presentador de noticias Will Arrange conspira con los caballeros eternos quienes no estaban muertos andaban de parranda utilizando una vieja máquina hybrid anhelaban exterminar a todos los alienígenas de la tierra pero fruto a sus planes y con la picardía de Yuri Rick el mismísimo reportero se convierte en lo que juró destruir es Jimmy Jones loco de las conspiraciones y un gran admirador fue quien expuso tu identidad secreta si y hace de tus movimientos un asunto de interés para los medios lo cual impide que tengas una amistad del tipo chico chica regresa la prima Lucy quien siempre está molestando a Gwen nos enteramos que el dúo de Galvan por un descuido terminó reparando el alien y el arc y se arma la grande por las traiciones dentro del cuartel de los promeros pero al final queda todo solucionado al mismo tiempo que esto pasaba Rocky y Kevin viajaron a una exhibición de autos en el planeta Koros en donde habitan los Tetraman descubrimos que cuando eran pequeños el chico malo y la rata fueron engañados por Otto en el vacío se lo vuelven a encontrar y sigue haciendo las suyas se apodera del proto camión de Rook y se transforma en el Megazord tras una llamada y pidiéndole un favor a Asmuth Ben consigue llegar con Ultra T crea su propio mecha y lo derrota con esto llegamos al final de la cuarta temporada Albedo secuestra al héroe llevándolo al planeta de Kyber en donde están todas sus criaturas posee una nueva mascota Panuncia despedador natural de los Splixon la especie de Ditto también con la habilidad de multiplicarse y lo utiliza para convertirse en diferentes criaturas sin más opción el protagonista huye topándose con el mismísimo Galvan lucha y el combate se ve sumamente reñido hasta que aparecen Rook y Max quienes lo estuvieron buscando por toda la galaxia derrotan al gemelo malvado pero el cazador aparece frente a ellos para mostrarles que están en un paso más allá pues tiene prisionero a Asmuth con ello lleva a cabo su más grande plan chuparle el cerebro para no utilizarlo y que el villano sea más inteligente la mente más brillante en 5 galaxias queda solo con su precerebro lo que lo vuelve un idiota consiguen quitarle el cerebro al malvado y siendo artiguana supremo los persigue rompen todo y huyen a la tierra Gwen, Kevin y Seth se les unen pero Albedo siendo gravata supremo recupera lo que robó el equipo de encargarse de panuncia al supremo mientras que Ben se convierte por error en molestolvo curiosamente a Ken Kyber le tiene miedo con su poder lo pone a dormir entra en su sueño y le saca la información de que Galvan debe estar en un gran laboratorio el de Billy Billones consiguen quitarle el Netflix al gatito y van donde el villano con su mente superior se ponen a reflexionar sobre la existencia misma Ben aprovecha el momento de neutralizarlo y se nos forma en una nueva especie Atomics mencionado por primera vez en un diálogo de Ken 10 en el futuro solo se tardó 6 años en mostrarnos su aparición con su poder nuclear o Atómico por fin lo vence Asmuth recupera su cerebro le dice al protagonista que se convierte en cosas al azar por golpear muy fuerte el reloj y hackea el de Albedo para que vuelva a ser Ben pero peor un Ben de 10 años comenzamos la quinta temporada Monstruos Galácticos tras dos semanas de que nada pase el héroe se vuelve loco por tener algo de diversión ¿Y sabes que sería épico? ¿Que Billy Billones se aliara con Albedo? Oh tal vez los incursianos volvieron para destruirnos Espera, espera ya sé un montón de aliens X planearon tomar todas las dimensiones a la vez ¡Sí! Por favor que sea una crisis fabulosa que amenace al mundo Y vuelven sonboso y los fenómenos de circo para transformarlos a todos en zombies payasos aquí aparece por primera vez un misterioso sujeto que apoya al protagonista sin que este se dé cuenta recuerda su miedo a los payasos y lo supera con Tobey quien aterroriza al villano episodico ahora solo debe superar el terror que le tiene a los pavos reales Ben visita a Wayne quien ahora quiere que la llamen Gwendoline en donde junto con Rook Kevin y Seth pelean contra las piedras de Charmcaster y hasta descubren que uno de los hechizos de Vesel seguía existiendo aquellos que destruyeron cuando eran niños se descubre se descubre que quien estaba detrás de todo es un nerd quien estaba utilizando una de las máscaras de los Hybrids para ocultar su identidad pues en realidad es Darkstar quien vuelve a ser de las suyas queriendo arrebatarle su poder a la chica de la suerte recuperar su belleza y vengarse de su ex y tras una referencia Scooby-Doo el héroe se percata que solo puede convertirse en fantasmático el cual ha estado evitando todo este tiempo por miedo a que lo vuelva a controlar pero no es así y salva el día obteniendo un título de doctorado en la universidad Charmcaster vuelve a aparecer con el rubio y un portal quedó abierto del que vemos que algo se aproxima luego de frustrar otra vez los planes de Vilgax tanto en el pasado como en el presente regresan Wes Green y su nieta Kai Green investigando sobre viejos experimentos como el suero del super soldado digo super fuerza son atacados por los caballeros eternos aprisionando al viejo la chica logra huir y pedir ayuda a la única persona a la altura de la situación Ben se reencuentran en Londres molestándose por el pasado y Ben Lobo aunque desde ahora en adelante lo empieza a llamar Blitz Walfar porque se le ocurrió de repente juntos rescatan al viejo plomero y frustran los planes de Joseph Chadwick de conseguir la Excalibur aunque al final termina transformado en un gorila gigante también no será la última vez que la parejita vuelva a encontrarse el doctor ánimo es liberado de prisión por sí mismo del futuro en un cuerpo de gorila anhela trabajar con su yo del pasado para apoderarse de un proyecto secreto del gobierno de aquella época en la que reunían muestras de ADN de cada especie vuelve a aparecer el misterioso sujeto haciéndose llamar crononauta quien demuestra que está del lado de los buenos tras avisarle al héroe que deben llamar al teniente Steel de la serie original pues está en peligro al ir a ayudar se convierte por primera vez en Barrigobot quien tiene en su estómago un laboratorio químico que le permite expulsar gas con el compuesto que él desee así les lanza eterfluorometilexafluorosopropileno que produce pérdida de memoria a corto plazo para que no recuerde cómo terminó todo y ocasionar más universos alternos o algo así y también con ánimo regresando del futuro eso significa que todo era diferente hasta que volvió o había un mundo en el que nunca volvió que ahora ya no existe o no sé qué porque la verdad no tiene sentido el misterioso tipo se lleva al gorila dejándonos con la duda de quién es en realidad viajando con Rad su nave se descompone y caen en Anur Transit el planeta de los monstruos solo que aquí ellos ven a los demás como los monstruos encuentran a un viejo plomero quien tras ser inspirado por Ben decidió quedarse en dicho lugar para impartir justicia les entrega la pieza para su nave y tras ser atacados por una momia descubren que todo fue planeado por el terror ¿Terror? ¿Quién es el terror? Jamás lees los archivos el terror es el nombre de fantasmático ¿Tiene nombre? Yo solo lo llamo fantasmático quien junto al Dr. Victor anhelan venganza pero como siempre logran vencerlos al final del episodio al héroe se le cae el repuesto para la nave haciendo que queden varados Charmcaster aparece frente al villano para arrebatarle lo que le robó la alfa runa pero la desaparece enviándola con Ben el cual está teniendo problemas de acné haciendo que parezca un monstruo y por lo tanto los demás ya no le temen aquí la waifu comienza a actuar como si estuviese loca bueno más de lo normal deben trabajar juntos para llegar al malvado se transforma en fuego pantanoso cambiando a un diseño más maduro que le permite controlar a las calabazas zombie la hechicera recupera la runa y obtiene una armadura con sus piedras volviendo a ser mala aunque sigue loca y tras una que otra referencia a las clásicas películas de terror convenientemente Rook había empacado cosas de magia tras charlar con Gwen y llevó su libro al estar cerca del místico amuleto consiguió la energía suficiente para mandarla lejos aquí nos enteramos que tiene de esclavos a Adwaita y Darkstar el Omnitrix detecta una nueva especie pues el terror consigue revivir al Lord Transil capaz de controlar a los seres vivientes con su ADN se convierte en One Pyre de la especie extinta Vladat similar a los murciélagos con hipnosis con la capacidad de volar y desatar una increíble fuerza tras combatir todos vuelven a la normalidad gracias a Tomix ya que el Dr. Victor odia la especie del vampiro porque en el pasado los esclavizaban acaban los villanos aprisionándolos por la eternidad o hasta que el guión los requiera de vuelta y por fin pueden irse del planeta con ello llegamos a los capítulos que lo que a mi respecta es lo mejor que ofrece Omniverse aquí vemos a Ben el cual nunca recibió el Omnitrix y ha tenido una vida aburrida nunca fue cercano con Gwen nunca salvó al universo y nunca tuvo aventuras emocionantes de ningún tipo siempre pensando que algo más habría para él hasta que se topa consigo mismo el cual puede transformarse y cuya intención es dañarlo al huir es atacado por más versiones de él sin entender qué pasa es rescatado por nuestro héroe Paradox aparece para darnos a entender este enredo multiversal existen una gran cantidad de líneas de tiempo separadas de la original la prima por lo que de aquí se le conoce al Ben de toda la vida como Ben Primo justo el universo en el que están es uno en el que el protagonista nunca halló el reloj y alguien lo busca por alguna razón nos enteramos que el que lo planeó todo es Villigax quien reunió a cada versión malvada justo en la única dimensión que no puede defenderse consigo trajo a Ion y al Bedo que ya conocíamos pero también a Ben Sarro perteneciente a un mundo en donde se desató el apocalipsis zombie y él es el paciente 10 Ben Malo que es similar a los demás pero con cabello negro Mad Ben del universo basado en Mad Max y nega a Ben el emo en donde la gente quedó atrapada en el 2007 con estos planea exterminarlo pero la ayuda llega Ben 23 Wen 10 y Ben 10.000 la lucha no se hace esperar transformándose en una gran cantidad de criaturas se arma una guerra campal hasta que nos enteramos de las verdaderas intenciones del calamar quien activa una bomba Chrono Sapien la cual está diseñada para exterminar a todos los universos excepto por el que se encuentran y con ello a cada versión de Ben 10 existente por eso necesitaba encontrar al único que nunca pudo conseguir el Omnitrix así nuestro protagonista no puede hacer nada y le entrega el reloj al nuevo Paradox lo saca del tiempo y le menciona que para resolver esto deben volver al inicio y literalmente se va al inicio al primer capítulo en donde debe resetear la línea principal para que las demás vuelvan a existir así se convierte en Cannonball y logra interceptar el primer Omnitrix para que le llegue a Ben Chiquito con esto debe reunir a los héroes de otras realidades las que ya vimos combatir aunque bueno no todas en el futuro se transforma en Clockwork y con este regresan al momento exacto después de que la bomba haya explotado con su poder la revierte volviendo todo a la normalidad derrota a los tío malvados y a Vilgax terminando con todo esto nos enteramos que el Max de dicho universo también es un plomero y no se lo contó a su nieto por seguir los protocolos al final si puede que viva una gran aventura hay muchas formas de contar una misma historia pero eso las hace divertidas nunca sabes cómo van a terminar luego de que se le junte el ganado a Ben tengamos referencias a Galactus y a los Avengers conformados por un grupo de villanos que ni para secundarios se alcanza y frustrar el plan 1357 de Siphon llegamos a lo más importante de la sexta temporada un portal se abre desde el vacío de este surgen las raíces los plomeros secretos si ya la organización era secreta estos lo son aún más y por lo tanto tienen mucha más autoridad que el mismísimo Max estos buscan a Kevin pero saben que algo malo traman por lo que Ben va a advertirle este no lo reconoce hasta que luchan y sus recuerdos vuelven revelándonos que todo su pasado fue una mentira cuando escapó de prisión el pequeño no sabía a dónde ir y ellos lo encontraron Cervantes líder de la organización utilizó sus poderes como un catalizador para combinar el ADN de extraterrestres con humanos con esto creó a los mismos niños promedros todos perdieron sus memorias y fueron enteradas incluso sobre los osmosianos estos en realidad no son extraterrestres sino que un grupo de mutantes con capacidades únicas al capturarlo y encontrarle a los demás el abuelo comprende que nunca tuvo un compañero esos también fueron recuerdos implantados para generar culpabilidad y que mantuviera el chico malo a Salmo con su enojo se revela e inicia la pelea los héroes ganan pues en medio de todo el Kevin escapó sin que nadie supiera su paradero este va a visitar a Arjit y con el poder de Cervantes que absorbió le devuelve sus recuerdos y después de que conozcamos como Blue Kit y Triva llegaron a la tierra por ser unos simpáticos y ver más referencias a Marvel con el guante de la tele infinito ven es llevado a juicio por haber rehecho el universo hay varios seres que conocen lo que hizo en el primer acto y desean que pague nos enteramos que incluso todos los cambios de diseño que hemos visto a lo largo de la franquicia son obras de los espiales sapiens y su inocencia se definirá si se puede vencer a uno de estos transformándose en Alien X deja a Serene Bélicos discutiendo mientras le dan el control del extraterrestre así tras una pelea con hermosa animación lo vence y su pellejo es salvado llegando a los últimos capítulos de la temporada Kevin va con Alan devolviéndole sus memorias aquí descubrimos que Cervantes siempre quiso detener a la tormenta un ser increíblemente poderoso capaz de destruir el universo con solo un pensamiento y esa criatura es el mismísimo protagonista incluso en el pasado los atacaron pero gracias a la rata los héroes pudieron salir victoriosos después de ello alteraron sus recuerdos y desistieron de sus planes pues un Ben de 11 años tomó la decisión de dejar de usar el reloj controla a los niños plomeros y el chico malo al ver lo aterrador que es el héroe cambia de bando y una vez más muta con el Omendrix luchando contra fuego pantanoso este le hace una cicatriz pero al final revela que solo le estaba siguiendo el juego al villano para devolverle el control a los chicos a Amalgama y derrotar a todos los malvados a la vez diciendo que Ben Tennyson es su mejor amigo con las raíces derrotadas aparece la magistrada líder de los plomeros la cual confisca la base de operaciones de Cervantes arrebatándoles todo lo que tenían y dejándolos en el vacío en donde tendrán que sobrevivir por su propia cuenta comenzando la penúltima temporada conocemos a Clyde 5 el primo del protagonista quien desea ser como él y salvar al mundo de por casualidad se topa con la ex armadura clase 5 que rebautiza como el Cinco Tricks otorgándole increíbles poderes tras descontrolarse y una vez salvado el día se queda con la pieza de tecnología y ya no quiere ser un héroe sino que un plomero como Rukundu hace su debut el maestro de Rebona quien odia que las tradiciones se rompan por lo que detesta la tecnología y que los habitantes del planeta se vayan de este termina la tierra y tras una referencia a Pokémon tiene un uno pa' uno sin camiseta con Ruk este último es quien lo vence terminando muerto pero en realidad no fue salvado convirtiéndose en lo que juró destruir al mismo tiempo pequeño el hermano de nuestro plomero pierde su cola por lo que ya puede decidir su nombre y comienza a llamarse Ben Hex ha dejado atrás su pasado como Viano y ha donado todos sus libros a la universidad de Wen digo Wendolin convirtiéndose en un profesor de esta pero no la tendrá fácil porque su sobrina regresa la prima tiene un duelo de magia super épico contra esta al final para vencerla la metió en un portal a Ledger Ledger un portal a Ledger Ledger un portal a Ledger Domain aunque también perdió a su maestro por ello ahora tiene la responsabilidad de cuidar su biblioteca llena de poderosos hechizos después descubrimos que hace tiempo el señor Bauman rescató a Cheilan cuya nave se estrelló en las tierras estos se enamoraron pero tenían un problema ella solo puede vivir bajo aguas profundas dentro de su nave y solo puede salir a la superficie cuando cambia sus escamas cada 5.22 años cuando nuestro héroe era un niño lo ayudó a enfrentarse contra Vulcanum quien anhelaba su elemento X necesario para que el transporte de la extraterrestre le vinde vida nos enteramos que fue el mismísimo Ignatius quien destruyó su cuerpo original y lo convirtió en un bebé 5.22 años después en el presente vuelven a enfrentarse esta vez el viejo ayudado por Asmuth el cual le brindó el traje con el que puede visitarla siempre que quiera se derrotan al villano de turno y todos felices Benyester tiene una cita en el museo al mismo tiempo que Baruch y Kai da una exhibición Jim está ahí y hasta crononauta hace su aparición se habla de un órgano de origen desconocido que fue descubierto de 12.000 años atrás Subdora una Merlinisapien y exoesqueleto el rinoceronte que apareció en Ben 10.000 están en una relación y quieren robar el antiguo artefacto aquí se revela que el enmascarado no soporta ver al protagonista con la chica alien pues revela que proviene del futuro en donde él y Green están juntos al final derrotan a los malos crononauta se lleva la esfera con él entregándose la Kite de su época pero los villanos también cumplieron su objetivo pues dentro de esta se llevaba lo que buscaban entregándosele a su misterioso jefe después de arruinar los planes de los criminales de Omniverse que se hacían pasar por el héroe y de arruinar los planes de los criminales antiguos descubriendo que Arjit posee una empresa de seguridad y aunque intenta hacer negocios turbios el protagonista siempre estará un paso delante de él y de arruinar los planes de la familia Brettle cuya madre espanta al mismo Vilgax Ben tal vez me atraiga un monstruo sociópata Celes eso da asco amigo si pero sin pero da asco pero sin pero mal hecho blanco llegamos al final de la séptima temporada Asmode de la dimensión 23 necesita a vacaciones de su Ben por lo que lo lleva al universo primo para que nuestro Ben Tenison lo entrene Subdora y Exo School quienes están trabajando con el Psychoos revelan a su jefe Maltruant un crono sapien el cual libera un poderoso rayo que destruye toda la ciudad al despertar los Ben se hallan con Pac-Man quien es amable con él Rook se viste como un punk y descubren que en realidad está en la dimensión de Mad Ben al combatir combinan la clockwork con Tecno Burbuja pero son sobrepasados en número y los villanos consiguen la llave del malvado el cual traiciona el cerebro crustáceo congela los relojes y huye anhelando reiniciar la guerra del tiempo capturados necesitan escapar de ahí y trabajando con Psychoos reparan los Somnitrix el héroe desea que las mismas personas esclavizadas luchen por su libertad y nos da una última pelea llena de transformaciones en contra del Ben Loco quien lleva a la delantera pero con la transformación más pequeña derrotan al más grande el blanco de dicho universo lo traiciona iniciando una revolución y sellando el reloj para finalizar nuestro Rook llega en la tienda interdimensional de señores Moody y los salva comenzamos la octava y última temporada con un episodio del pasado en donde Ben, Gwen, Lucy, Cooper Jonesy un chico random basado en un ejecutivo de Cartoon Network y hasta Kevin luchan contra el terror quien se apoderó de los adultos trabajando juntos frustran sus planes Kyber se infiltra en la base de los plomeros otra vez y se roba el nemetrix que utiliza para aliarse con Skurt un babobiot una mucosa parásito que se alimenta de ADN este se pega a las criaturas y las altera a su gusto así mismo solo puede ser removido si él lo desea le ofrece el dispositivo a cambio de que sean pareja y así pueda obtener el poder de las transformaciones sin perder la cordura al enfrentarse a los héroes obtienen la ventaja hasta que Blue Kick y Driva utilizan su nuevo invento un teletransportador llevándolos sanos y salvos a la base aunque aún le falten detalles por afinar lo vuelven a usar para ir directo al cazador Skurt conoce el Omnitrix así que traiciona a su compañero para pegarse al protagonista de esta manera se puede convertir en algún alien para darle partes de otro y ser más versátil a la hora de luchar mientras hace que pise un montón de Legos Blanco le quita el Demetrix y así lo vencen el babo Biot llegó para quedarse andando por Pueblo Bajo Exo Skull destruye el protocamión de Rook venciendo Ittle se come su moto y andando por Pueblo Bajo Exo Skull destruye el protocamión de Rook junto con Subdora buscan unos extraños huevos una misteriosa bestia ataca el lugar amenazando Bellwood al luchar contra ella y tras una referencia al Mr. White Paradox y Ben 10.000 aparecen para regresar el tiempo Ittle se come su moto y andando por Pueblo Bajo Exo Skull guiado por Eon destruye el protocamión de Rook los del futuro los ayudan mencionando que detengan a la cronobestia mientras que usando el Biom Nitrix combina Grasshopper y Sasquatch formando a Crash Soccer con el que venza a los ladrones ahora fusiona a Yuri Rig y Ultra T para formar a Reparex y crear las cronocicletas de los escombros del protocamión y la moto del héroe al luchar contra la criatura todo se sale de control creando un agujero negro por lo que vuelven al pasado en el que andando por Pueblo Bajo Exo Skull destruye el protocamión de Rook los del futuro les dicen a sucios Emil combina a Upshock con Muy Grande creando a Vomitoncio mientras que el héroe y Blanco regresan a la normalidad a la bestia ahora deben reparar el embriyo temporal en el que están metidos y todo resuelto pero Ion aprovechó el momento y se robó dos huevos de las cronobestias y como olvidar el capítulo censurado en donde viajando a México por un error del traductor del Omnitrix comienza a decir palabras en español al azar sonando bastante racista aquí es donde Kai le da al héroe su primer beso descubren el secreto del templo Paradox dividió al malvado Crono Sapien enviando sus partes diferentes a espacios y tiempos para que así nos reviva con todo su poder Exo Skull llega para quedarse con la pieza que poseen aparece por primera vez Rat con ropa y aunque lo venzan los enemigos roban lo que buscaban y la gente que me ve de México ¿qué les parece este episodio? ¿les parece ofensivo? ¿o algo más chistoso? ¿una anécdota extraña? ¿o qué? déjenmelo acá abajo en la caja de comentarios Charmcaster regresa otra vez no en serio en latino este capítulo se llama Charmcaster regresa al igual que el otro episodio llamado Charmcaster regresa de la quinta temporada en fin Charmcaster regresa secuestrando a Wendolin y apoderándose de su biblioteca los deja en jaque hasta que el conserje revela ser el legendario Mago Bessel gracias a él pueden adentrarse en el edificio la villana lo aprisiona en un tótem se convierte en una dragona todopoderosa y juntos la engañan para atraparlo en su propio bolso liberando a los prisioneros algo raro empieza a pasar en la base Kundo quien habíamos visto que está vivo está vivo apoderándose de esta espera plomero Brick y el otro bulboniano el plomero Morty así que Rook junto con su equipo Roboquet y Fistina quien por la situación sacan de la cárcel luchan contra este pero su plan ya estaba en acción volarlos a todos en mil pedazos ni con los aliens de Ben tienen tiempo para detener la explosión así que el robot se sacrifica demostrando que en donde estaban los plomeros era en realidad una nave al despegar todos pueden salir ileso suelta el explosivo en el espacio y situación resuelta ahora se quedará orbitando Blanco descubre que hay más Roboquets irá a su condena pero una vez lo haga irá a la academia de plomeros y Rook el héroe de este episodio es ascendido a magistrado el protagonista se molesta con Skurd y quiere quitárselo por lo que van hasta Galvan Prime y lo hace pero justo como una pareja tóxica Albedo y Vilgax combinan otra vez sus fuerzas para atacar el planeta Calamardo se roba los fragmentos de Malwar y se fusiona con estos para obtener una mayor fuerza ni siquiera Atomics puede vencerlo dándose cuenta que necesita del babo Biot y con otra referencia Star Wars pide su ayuda mientras que los galvanos pelean contra el gemelo que se transforma en Rat Supremo y asesina a Asmuth sin embargo Bluekick y Driva descubren que en realidad teletransportó sus átomos por lo que con una máquina los juntan de nuevo regresándolo a la vida usa un arma quien utiliza el Ultimatrix y lo obliga a quedarse en su forma de Ben de 10 años para siempre ahora si que si envían al parásito con Ben que se encontraba peleando en la nave del calamar uniendo sus fuerzas una vez más lo derrotan empujándolo al núcleo con el que no soportando más hace explotar todo se salvan y más importante aún Luli la galvana de la que los otros dos estaban enamorados decide quedarse con Driva y hace que su prima se quede con Bluekick todo parecía ser el fin del más antiguo villano lo vemos vagando como una roca en el espacio después de un tiempo dejó de pensar bueno no vemos que está vivo y volverá no sé en alguna otra serie y cómo olvidar ese otro episodio cuando el héroe es atrapado en un reality show en donde todas las chicas que ha conocido en su vida deben participar en distintos juegos cuya ganadora será su pareja pasando por distintas locaciones que ya hemos visto van siendo eliminadas hasta que queda solo Kai y Esther quienes empatan el prota elige a Green ya que no siente estar listo para dar un paso más en su relación con la extraterrestre luego se entera que el presentador de noticias se alimenta del drama y encarceló a las perdedoras en el proyector logran rescatarlas y Esther revela que no quiere entrometerse en el destino así que comenzó a salir con Antonio el ex de la prima nodita y así como en todos los animes Ben se resbala y termina besando a la ganadora y con esto llegamos a la recta final de la serie en el futuro ánimo escapa hacia el pasado pero como ya vimos Crononauta lo trae de vuelta justo a tiempo para ir a la fiesta de retiro del abuelo Max aquí nos enteramos que Rook tomará su puesto Kevin tendrá el de él Jimmy es reportero y su asistente es Harange muchos políticos se reunieron incluyendo al presidente de la tierra Argit si tiene mucho sentido pero no estaba previsto que Maltruan Subdora y Exoskull poseen un plan para adentrarse en la nave de los plomeros pues justo en ese momento una llamarada solar apaga todo aparato tecnológico nadie podría saberlo a menos que sea un viajero del tiempo con ello se aprovechan de la situación para robar tanto el Anigilar como la estrella Nana la que usa para sobrecargarlo Ben, Wendolin y Kai pelean contra el villano pero no pueden hacer nada contra su saguardo Crononauta llega para ayudar revelando que todo el tiempo fue Kenny su hijo y Paradox le brindó la habilidad de viajar por el tiempo al comprenderlo su padre le pide volver al pasado trayendo a su versión de 16 años pues es el único que puede detenerlo pero justo cuando el Crono Sapien va a ser detenido aparece Ion desde el episodio del bucle con la cronobestia el cual es traicionado y enviado a su dimensión permitiendo a la Maltrant escapar el profesor aparece para darles un huevo de la dicha bestia para seguirlo haciendo que caigan en 1773 conociendo al mismísimo George Washington quien pertenece a la organización llamada Plumbiers que significa herreros y se encargan de luchar contra zombies tal cual la historia el malvado llama al Vilgax de la época para reparar su transporte a cambio de una bomba Crono Sapien intentan detenerlo viendo como el primer presidente sabe como luchar al derrotarlos la quimera sui generis conoce el poder del reloj pero el villano ganó el suficiente tiempo para seguir su plan por lo que lo siguen tal vez deberían cambiar su nombre de Plumiag a Plomeros señor presidente ¿presidente? llegando al inicio de todo encontrándose con la nave de los Contomelia conociéndose con estos quienes asumen la forma de lo que más pesa en el corazón de quien los mira Rook está confundido porque en las historias de su niñez estos destruían universos a lo que el héroe le responde que si no hay uno lo crearán y eso es lo que busca el Cronosapien hacer uno a su imagen y semejanza aún con ADN celestial no pueden detenerlo lanza su anihilar y el protagonista se arroja con este generando el Big Bang pero justo el Omnitrix activa su seguro que no le permitirá morir convirtiéndose en Feedback absorbiendo su energía y con el poder de todas sus transformaciones detiene la explosión lanzándose al villano destruyéndolo ya fuera de peligro ven como los Contemaria crean el universo siendo lo más impresionantoso que han visto los seres les muestran que poseen una gran cantidad de babobiot puesto que es la especie más importante estos cumplen la función de recolectar brindar y mezclar todo tipo de ADN por lo que son responsables de la vida misma así que Skurt se despide y va con sus congéneres Paradox surge de un portal para recolectar las piezas de Maltrant y repartirlas por el universo puesto que al ser una especie inmortal capaz de viajar en el tiempo la única forma de derrotarlo es atrapándolo en una paradoja resuelto el conflicto y tras haber visto la creación de todo las cosas parecen bastante mundanas es así como a Ben se le ocurre llamar a Wendolin y Kevin para que junto a Rook vayan en un viaje por el universo fin espero que el video les haya gustado dejen aquí abajo que les pareció y que otro resumen quieren ver aquí hay un video que seguro te gustará y acá todos los resúmenes de Ben 10 nos vemos en la próxima les habla Donico y Robin y adiós y feliz navidad eres mucho más listo que cuando te conocí hace unos años gracias eso creo supongo